Los premios Maya tienen ya 22 años, nacieron en 1996. Tenemos cuatro grandes categorías que son empresarial, medios de comunicación, artístico y social. La universidad está como la red universitaria más grande del país. Hemos tomado en cuenta no solamente la infraestructura de la red nacional que ustedes tienen, porque tienen ocho sedes, digamos, ahora instaladas en perfectas condiciones, muy lindas, además todas ellas perfectamente equipadas. Sino también hemos pensado en la calidad académica que tiene la red. O sea, no es una red simplemente como infraestructura, sino también a nivel académico. Todas están, todas tienen coherencia en la propuesta académica que tienen, que presentan. En el pensum que tienen también cada una de las sedes de la universidad. La calidad, por supuesto, que es algo muy importante. La inserción laboral que tienen los estudiantes después de haber realizado sus estudios en la universidad privada Domingo Sabio. Todo eso se toma en cuenta para este premio, ¿no? Y mil felicidades porque realmente se merecen ustedes este premio como la red universitaria más grande del país. Así que felicidades a todos ustedes. Es un gran trabajo el realizado. Amigos estudiantes también y señoritas estudiantes de esta universidad, pues pongan todo el esfuerzo porque están en una de las mejores universidades del país. UPDES, Universidad Privada Domingo Sabio, ganadora del premio Maya 2018, como la red universitaria más grande de Bolivia. UPDES, Universidad de la 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 Universidad.